No acumulen tesoros aquí, mejor hagan obras de misericordia para que acumulen tesoros en el reino de Dios, donde no hay polilla, no hay mojo, no hay ladrones, allí vamos a andar sin ropa como andaba Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, allí nadie nos va a robar la paz, nadie nos va a robar la tranquilidad, pero aquí trabajamos mucho para no tener nada. Hasta hoy en día he visto que algunos de esos ricos cuando mueren, se lleven el dinero. Vean ustedes a este cantante Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tenía este amigo? Vean a mi padrino Vicente Fernández, ¿qué se llevó? Como dice José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Un puño de tierra nada más. Y todo lo dejan, entonces trabajar es bueno. No van a decir, ay, dijo el diácono que no trabajemos, vamos con el Padre Nachito para que Él nos mantenga. No, tenemos que trabajar, pero tenemos que darle tiempo también a Dios, orar con el Señor, venir, agradecer al Señor por este día, por esta lluvia que nos está cayendo. ¿Qué se siente tan fresquecito? En la mañana había un bochorno que para salir a trabajar no tenemos que pensar dos veces, yo ando todos los días en la calle, yo ando trabajando.